Amor, sí, amor, tus ojos que me encuentren, no, tu juego que está lejos, no me amanecería, no decía pensar contigo. Cariño, eres el amor que es negado, eres lo que siente a mi lado, mi amor es solo para ti. Cariño, no quiero estar un día sin verte, quiero en mis brazos senterte, y siempre estará contigo. Cariño, no quiero estar un día sin verte, quiero en mis brazos senterte, y siempre estará contigo. Cariño, no quiero estar un día sin verte, quiero en mis brazos senterte, y siempre estará contigo. Cariño, no quiero estar un día sin verte, quiero en mis brazos senterte, y siempre estará contigo. ¡Gracias!